que tiene que quedar marcada en el corazón de los que aman a este país, en los que aman a la selección nacional de Venezuela, a nuestro avino tío, y en el corazón de este hombre, Yohandri Orozco, que será un nombre para la historia. Ahí estaba la celebración de Yohandri y, por supuesto, el abrazo de sus compañeros, porque hasta ahora es el mejor gol del suramericano sub-20 de Perú. Este golazo de Yohandri Orozco que llega en el momento oportuno, como les decía, en una genialidad que, como bien apuntaba Nelson Carrero, va a ser difícil describir todas las cosas que ha hecho este muchacho por vestir la camiseta nacional y por llevar la cinta de capitán en su brazo izquierdo. Aparte que juega bien, el despliegue físico en este partido fue extraordinario de Yohandri. Luego tuvo otra, también la selección de Venezuela.